El Conejo El Conejo ¿Dónde está la libertad? ¡Dónde está la libertad! ¡12! El esclavo está pisado y fuego está quemado ¡Joder! ¡Colo deジ panicøre nos van a dejar mal! ¡Aparramos elجúrenia en derecho humano! ¡Dónde está mi libertad! ¿Dónde está mi libertad? ¡Dónde está mi libertad! ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está mi libertad? ¿Dónde está mi libertad? ¿Dónde? ¿Dónde está mi libertad? ¿Dónde está mi libertad? ¿No?